8. Casos de jugadores que vuelven al continente intentando recuperar el nivel que alguna vez mostraron. 8. Rodrigo Aguirre. El delantero irrumpió en la primera del Liverpool con un gran nivel entre 2012 y 2014. Habiendo marcado 17 goles en poco más de 60 partidos, dio el salto a Europa, primero Udineses y luego en Pouli y Perugia. 6. Alexis Zapata. Zapata nació futbolísticamente en Envigado y con apenas un año en primera se marchó a Europa. Sin embargo, en el viejo continente no logró afianzarse. 5. Carlos Ascues. El defensor de la selección peruana deja a Wolfsburgo para reforzar al Melgar. Ascues, surgido en Alianza Lima, también pasó por Benfica y Panetolicos en Europa. Sin lugar en el conjunto alemán y con apenas 24 años, encara un gran desafío. 4. Sebastián Dubarbier. Con 30 años, el volante surgido en Gimnasia de la Plata regresa al fútbol argentino pero para vestir la camiseta de su acérrimo rival, estudiantes. 3. Marcelo Melli. Tras un fugaz paso por boca, Marcelo Melli salió a préstamo al Sporting Lisboa en 2016. Sin embargo, en Portugal no logró alcanzar el ritmo que pretendía y ante el interés de Racing no dudó en volver. 2. Renato Cibeli. Un caso similar al de Vargas. Cibeli, de extensa trayectoria en el el fútbol europeo, vuelve con 33 años al lugar donde comenzó su carrera. Tras defender los colores de Olympique de Marsella, Niza, Bursaspor y Lille, el experimentado defensor ya se entrena con Banfield. 1. Eduardo Vargas. Es el goleador de la selección chilena, pero en el Hoffenheim no se lucía como con la roja. Buscando nuevos desafíos y continuidad, el delantero surgido de Cobreloa llega a un tigres lleno de figuras. Compartirá delantera con Gignac.